Ok, chicos y chicos de Nero, disfrúen de este baile ahora Yo, 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 a la droga Yo, 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 vamos, vamos Brinca, je, 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 brinca, je, je, je Brinca, je, 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 brinca, je, je, je Todos los que están bailando, cuerda y flaca, están brincando En mi ni cuenta, cuéntala un caliente Yo he dedicado para mi gente Si tú no queremos, eres fea Todo grite, yeah He encantado, organismo, dedicado para ti Brinca, je, 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 brinca, je, je, brinca, je, je, brinca, je, je, brinca, je, je, brinca Come on, come on, come on ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!